El torneo ya está por finalizar, ustedes saben muy bien que los rumores y fichajes están a la vuelta de la esquina. Yo les traigo los más recientes que han salido en las últimas horas, últimos días, últimas semanas, etc. Hay muy pocos rumores por ahora, en diciembre van a empezar a aparecer los principales. Por ahora voy a presentarles algunas que son especulaciones, y también se pueden concretar para más adelante. Aún no lo sabemos. En fin, comencemos. Tomás Aztaburuaga, universitario. El gran campeonato de Antofagasta tiene a varios de sus jugadores como figuras. Y uno de ellos es Tomás Aztaburuaga, el central, de 22 años. Es seguido muy de cerca por la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Aunque en este último, es un equipo al cual tendría más chances de llegar. Debido al interés de la U en un central para esta temporada. Aztaburuaga, debido a que le falta un central que responda a lo que pide la U. Está muy muy cerca de concretarse. Martín Palermo Amacul. Se dice que para la dirigencia de Alba, una de las prioridades sería el DT, el ex DT de Unión Española. Tuvo algunas campañas destacables con Unión, pero en el torneo actual fue muy irregular. Otro que puede llegar es un candidato que siempre le ha gustado la dirigencia de Alba, es Miguel Ramírez. Pero él mismo dijo hace poco por Santiago Wanders que él quería solamente estar en Wanders. Su única prioridad por el momento es Wanders. Así que no se movería de ahí. Además de Diego Coca, que dirigía en los Cholos de Tijuana, de México. Un técnico que es del gusto de Blanco y Negro. Y de todos los que he nombrado, Blanco y Negro tienen que ir a buscar a alguno de ellos. Veremos quién es el que finalmente se queda como el DT de Colo Colo. Matías Campos López a la U. Uno de los delanteros que buscaría a la U sería uno de los goleadores del torneo. Bueno, el actual delantero goleador de Palestino, Campos López, podría ser la gran obsesión de la U. A la U también está la posibilidad de llegar, de que llegue un viejo conocido, como lo fue Patricio Rubio. Una de las figuras del título de la U en 2014. Podría retornar y además que pasa por un buen momento. La pregunta es si podrá ser igual o mejor a su versión 2014. Eso no lo sabemos todavía, pero es una opción que ve la U. Isaac Díaz a México. Se dice que el cuestionado delantero azul partiría a fin de año. León y Tijuana están muy interesados en él. Pero en Chile también está la posibilidad de jugar por Deportes de Iquique, que también quiere un delantero. Isaac Díaz está en carpeta. Gabriel Torres entre los tres grandes. El panameño ha demostrado grandes cosas jugando con Guachipato. Y lo ha llevado a ser uno de los goleadores del torneo. Y sí, el interés de Colo Colo, la U y la UC es real. Estos clubes quieren un delantero sí o sí, con las características de Torres, por supuesto, para el próximo torneo. Habrá una disputa ahí entre los tres grandes y vamos a ver quién se lo lleva. Si es que no se lo llevan de México, porque así está la cosa. Oscar Opasso a Avellaneda. Otro rumor fuerte es el de interés de Racing por contar con Opasso, el lateral de Colo Colo. Uno de los puntuales de Colo Colo, uno de los mejores jugadores que tiene Colo Colo hoy en día. Racing ya tiene a Marcelo Díaz, Gabriel Arias y Eugenio Mena. Todos ellos de gran nivel, rendimiento individual. Colo Colo venderá algunas de sus figuras para hacer caja. Y no ven con mala opción escuchar ofertas por el seleccionado chileno. Lo cual, quizás para el jugador sería muy bueno irse a Racing para ser más considerado por la selección. Y le hace bien para su carrera. Pero para Colo Colo se ve una pérdida muy grande, ya que un lateral como paso es difícil encontrar hoy en día. Unión la carrera confirmó a Francisco Meneghini como su nuevo técnico, luego de la salida de Víctor Rivero. El Paqui viene a ocupar el puesto del destituido Víctor Rivero que recién mencionamos. Además de que colaboró con Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli en la selección. O sea, tuvo grandes mentores frente a él. Ojalá que ahora le vaya bastante bien en su experiencia. Además de ser uno de los primeros arribos, primera contratación que tienen acá en Chile, porque hay muy pocas. Creo que es de las primeras confirmadas. Julio Barroso a O'Higgins. Barroso ha tenido más de algún problema con la dirigencia de Colo Colo. Se dice que O'Higgins quiere traer al almirante de regreso a su casa. En un club en el que se dio a conocer como uno de los mejores defensores del fútbol chileno. Barroso no vería con malos ojos su retorno al club. Ya que ha tenido problemas con la dirigencia y tampoco ha sido muy considerado por los técnicos. Ismael Sosa suena para la UC. Un delantero que no pasa por su mejor momento en Tigres de México. No es titular. Y la UC tendría en carpeta para que retornara al fútbol chileno. A Sosa le fue muy bien en su paso por Chile. Y es una opción real que está manejando el club. Una de las opciones que maneja para la delantera cruzada. Nico Castillo al West Ham. El delantero nacional podría llegar cedido al West Ham de la Premier League. Se dice que es una prioridad para el ingeniero Pellegrini. Que también está en el West Ham. Castillo no tiene minutos en Benfica. Ha jugado muy poco. Las lesiones y su bajo nivel le han pasado a la cuenta. Por lo que de ir de préstamo podría ser una buena oportunidad para subir su nivel. Tanto para la selección y para nivel personal. O sea, no es mala opción. Eric Pulgar suena en el Milan. Y no es algo como para sorprenderse. También hay un interés de la Roma. Lo cierto es que el nivel de Pulgar en la Serie A sigue siendo muy alto. Su forma de jugar y el protagonismo que ha adquirido. Que tiene en Bolonia. Ha llamado la atención de estos clubes. Y hace un tiempo que no había un jugador con tanta... Que le vaya tan bien. De buen nivel en la liga italiana. O sea, no había uno desde Vidal quizá. El último que dejó gran huella. David Pizarro quizá puede ser. Pero hace tiempo que no había un jugador así. En Italia por lo menos. Mauricio Pinilla al Atlas. Todos sabemos lo que pasó con Pinilla y la dirigencia de la U. Pinilla quiere dejar atrás todo lo extra futbolístico. Y volver a jugar fútbol. La Liga MX es una de las opciones para él. Y el Atlas lo viene siguiendo desde que estuvo la polémica con la U. Al parecer, ficharía en este club. Aún no hay nada confirmado. Se ve que hay negociaciones y que podría Pinilla llegar pronto a la Liga MX para seguir con su carrera. Fuera de Chile. Bueno, dejaremos este video de rumores, de fichajes, del fútbol chileno hasta acá. Este es el comienzo. Y si esto recibe el apoyo que yo espero, no voy a dudar en traerlo de nuevo. Traer más seguido esta serie. Ya que cuando hubo un momento de que hubo mercados de fichajes, solamente hice dos videos. Porque quizás no me motive mucho. Pero ahora creo que es una buena opción para continuar. Al menos podría hacer uno cada semana. Así que alcanza el tiempo y si es que el apoyo también me respalda. Así que ustedes también, si les gusta este video, le pueden dar un like. No cuesta nada. Además de suscribirse a este canal si el contenido te gusta y de tu grado. Adiós amigos, adiós mundo del fútbol. Chao, chao.